Hola, ¿es bueno que Google no se espíe? Pues depende. Vamos a ver su lado bueno y su lado malo. Una cosa buena de ser espiado es que a alguien le importa tu vida. Otra cosa buena es que si no quieres que te espíen no tienes que estudiar programación ni saber hackear. Se soluciona como una tirita en la webcam. Y te ofrece publi de lo que quieres. La tele pone anuncios de Fairey, la radio la mierda de compramos tu coche, internet no. Mira tus banners porque ofrecen exactamente lo que te mola. Vamos con las cosas malas. La primera, te pone en tu sitio. Si la pública y te sale en internet son viajes, conciertos y motos de agua, lo estás reventando. Si te ofrecen casas rurales, tapas de ranim y dos por uno en Pizza Queen, estás en la mierda. Otra cosa mala, a la mínima te jode el Spotify. Pon un día de broma el Koala o Leticia Sabater y te jode la reproducción aleatoria de Spotify para siempre. Por lo tanto, puntuación a que nos espíen por internet, 6,1. Al final no está tan mal. Peor que que te lean un WhatsApp, pero mejor que tener un mirón.